Hermano, mientras esperamos nuestro turno para ir a romper el escenario principal en San Agustín de Cajas, yo te voy a presentar a la mayoría de los integrantes de Los Elegantes. A mi lado, una señorita bella, guapa. Corazón, ¿tu nombre? Mi nombre es Gabriela. Gabriela, ¿de dónde eres? Vengo de Lima. De Lima. ¿Y qué te parece esta fiesta? Gaby Corazón. Gaby Corazón, dice. Me encanta mucho porque podemos disfrutar de la unión de la familia. Corazón. ¿Tú recomiendas bailar Santiago? Por supuesto. ¿Para el problema del amor, Santiago? Por supuesto. Si mi chácara no produce Santiago. También. Si mi gallina no pone huevos Santiago. Genial. Ya lo escuchaste, amigo mío. Ven a gozar conlo. Si mi gallo no canta, ¿también? También. Sobre todo eso. Una guapia, dicen, es escuchado. Ajá, ajá. Ahora me intento. Una más, una más. Ajá, ajá. Ya lo hizo. A la mamá dice, ya venga, ya, venga, ya. Prácticamente, si estoy aquí es por ella. Ya ve, tiene que ser, ¿cómo se guapia? Yo voy a sacar cara por Gaby. Mira, saca cara. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. ¡Qué bonito! Seguiremos transmitiendo con tu causa. Muchas gracias.